Camarón es el genio del flamenco que murió en lo más alto de su carrera. Los genios duran poco. Se nos fue muy joven. Y él siguió hasta el final cantando. Las únicas hermanas vivas del artista siguen curando la herida de su pérdida. Están ellos de... Viajamos a Rochester, que es donde se estaba tratando Camarón de su cáncer de pulmón. A mí me dicen, tienen que hacer testamento, porque tu marido dura seis meses. Se quedaba viuda, con cuatro niños. La hija desconocida del cantaor se junta con todos sus hermanos para lazos de sangre, haciendo realidad el sueño de su padre. Yo nací de una relación anterior. Yo la conocí con 18 años. Nosotros con la María José nos llevamos bien. Mis familias, por reglas generales, cantan y bailan. Por primera vez en televisión, los hijos de Camarón al completo revelan cómo era su padre. La alusión era de llevarnos con él a todos lados. Imagínate con sus hijos, ¿no? El mejor padre del mundo. Si mi padre viera ahora mismo toda su familia unida y junta, pues le encantaría, imagínate. Ay, José, te canto, Camarón. Te canto, Camarón. Te canto, Camarón. Corazón al completo. ¡Volando, boy! ¡Volando, boy! ¡Volando, boy! ¡Volando, boy! Yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Hay mucha gente que dice que El Camarón ha creado un estilo nuevo de cante. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, no sé, yo creo que un estilo no, porque todavía los estilos, el cante está hecho. Se pueden sacar tonos, imitonos, se pueden sacar cosas, pero en el cante no sé, no creo que se pueda sacar un cante nuevo. A mi marido lo quería todo el mundo mucho, porque ha sembrado, y todo el que siembra recoge. La voz de mi padre no era una voz humana. No era normal. No era normal, la resonancia que tenía aquí, el metal de su voz, los graves, los bajos, es que no era normal. Pues de todos los hermanos, quien más se parece, según la gente, por el físico, dicen que soy yo, por esto de aquí, de la boca y eso. Pero yo a quien veo más parecido es a él. Mucha gente me lo dice. Mi colaboración con Camarón ha sido la experiencia artística más importante de mi vida. Esto, en principio, empecemos ensayando con veneno, que hay un tema de él volando hoy, es de veneno, del Kiko. La figura, la influencia de Camarón, con los años, 30 años después de su fallecimiento, crece y crece. Se puede decir que el paso del tiempo, la leyenda del tiempo, va a favor de Camarón, de Camarón de la isla. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un veneno, flotando como un veneno. Camarón decide hacerse moderno y es donde cruza el flamenco con la electricidad, digamos, con otros voltajes de otros géneros. Y es cuando compone lo que yo creo que es el gran álbum revolucionario del flamenco, desde luego no superado, que es la leyenda del tiempo. ¿Sabes que esto que vas a hacer, dice tu manager, Ricardo Pachón, que sabe tela del asunto, que te quiere convertir en un rockstar? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Te van a perseguir las fans como a un Miguel Bosé cualquiera. Bueno, pues me parece divino esa forma de pensar, porque es lo que estamos intentando, saliendo un poco de lo que es el flamenco puro. Algo pasó, se metió una guitarra eléctrica en la leyenda del tiempo y el flamenco se disparó. Y se convirtió en el flamenco contemporáneo y de ahí crecieron los Patas Negras, los Kiko Veneno, los Ketama. Yo empecé como percusionista, con 14 años, y llega un disco que te lo dice Camaro. Terminé tocando el cajón con él. Abrió puertas y más tratándose de la persona que era. Venía de lo más ortodoxo y de la raíz más grande del flamenco, conociendo todos sus palos. Puedes estar escuchando la leyenda del tiempo hoy, que venirme reminiscencia de mi abuela escuchándola mientras hacía un potaje. Los más puristas no pueden decir nada con respecto a esa evolución. Y los puristas, hablando de puros, ¿qué van a opinar? ¿Has discutido alguna vez con los puristas? ¿Se meten contigo por esto? Pues todavía no ha llegado el caso, pero si llegara, yo tengo palabras y creo que lo tengo dentro para hacerlo cuando quiere y cuando me apetezca. Cuando él decía, ya lo entenderán, parece que la gente no entiende todavía mi forma de cantar, pero yo estoy seguro que lo entenderán. Lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire. Una grandeza muy grande. Hay que tener para decir eso, ¿no? Nadie puede abrirse a mí ya en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Lógicamente, Camarón se convirtió en un mito, sobre todo, además, porque murió muy joven, con 41 años. Pues han pasado 30 años y mi marido, Camarón, sigue vivo para todo el mundo. Camarón se convierte en inmortal el 2 de julio de 1992. Queda viva su voz, queda viva su leyenda y queda vivo su recuerdo. Isabel y Remedios, las únicas hermanas vivas del artista, comparten con lazos de sangre sus vivencias familiares más íntimas. Pero bueno, aquí estás muy jovencito, es la flor de tu vida, con todos tus nietos que tienes y no conoces ninguno, corazón mío. Tú eres un dios y tú estás con él, y ya está. No le he hecho mucha agua, que tú sabes que a él no le gustaba el agua. Poquita. Mujer. ¿Ves? Lo que pasa es que le llena el baño y rebozó la espuma por la cabeza. Dale, pásale el bañito. Ay, ayuda a tu humana, hijo. Ay, José. Ay, qué pesa eres, hija. Chiquilla, que me da miedo que te zumba. Chiquilla, yo llevo 30 años cuidándolo. Me voy a caer ahora. Sí, pero no tiene nada que ver. Pues si te digo la verdad es que él no tiene el brillo que yo le doy aquí arriba. Con lo cual a ti te gusta limpiar, pues no veas. Mi hermano era como era, era especial. Que la gente lo diese por tu sitio. La gente sigue vivo. Camarón está vivo. Qué pie más chiquitito tenía. El número de mamá es 38. Ah, ¿eh? Tenía el número de ella. Te quiero mucho, hijo. Ahora viene este tiempo que es peligroso entrar en el cementerio. Porque es que no te dejan. Vamos, otra vez, otro para acá, otro para allá. Me falta mi marido, ¿eh? Que cada vez me hace más falta. Pa' qué quiero los dineros y no me sirven pagados. Salud es lo que yo quiero y no la puedo comprar. Mi marido, cuando llegamos ahí al Puente Subazo, pues lo sacaron del coche fúnebre y lo llevaron a hombros hasta el cementerio, ¿vale? No se podía pasar. Y las escaleras del ayuntamiento, bueno, te tiraban, te caían. Los restos mortales de Camarón de la isla ya reposan en el cementerio de su localidad natal, San Fernando, en Cali. Más de 50.000 personas han llegado desde todos los puntos de España para rendir el último homenaje al Duende del Flamenco. Y uno de ellos, pues, esquivaban todos los artistas y todas las familias. Se mataban por llevarlo. Estaba Paco, Carmina Ordóñez, todo. Esta mañana su cadáver, que ha sido velado durante toda la noche por su familia y amigos, ha sido trasladado desde el ayuntamiento donde estaba instalada la Capilla Ardiente hasta la Iglesia del Carmen. Fue como una explosión de sentimientos colectivos su entierro, que yo creo, vamos, yo en la vida he visto un espectáculo igual. Desde primeras horas de la mañana el cementerio se fue llenando de coronas de familiares y amigos. El entierro se ve como, en fin, como una plegaria viva, como si se hubiese muerto un santo. Yo no soy de esta tierra ni y conozco a nadie y el pelo, ah, 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 bien por mi niño. Como un mesías, como Jesucristo, se ha dicho muchas veces y es increíble, se convierte en una religión camarón. Me ha pasado cosas, que han venido una gitana con un niño malito, diciendo que estaba malito, que lo tocara, que yo lo curaba. Y yo llorando, yo cómo voy a curar. Le ha tocado dar un beso con el mayor cariño del mundo. La admiración es maravillosa, pero lo endiosar deshumaniza al artista y no creo que sea tan tan sano como escuchar una canción a alguien sabiendo que es humano. La mujer de Santa María Mucha gente dice, yo no lloré por la muerte de mi madre, yo lloré por la muerte de tu padre. Así de gente. Es bastante para nosotros hoy en día, todavía es muy duro. Tantísima, tantísima gente. Eso fue increíble. Dios le dio todo, el dinero, le dio la fama, cuatro hijos maravillosos, una mujer divina. Y no ha sabido, no ha sabido aceptar eso. Yo digo que Dios se la habrá llevado para que le cante un poquito la gloria. Mi gusto sería que él estuviera aquí viendo su casa, a sus hijos, a sus nietos. Y todo eso duele, duele mucho eso, una ignoranza que eso no se va. Hace 30 años ya, parece que fue ayer. Digo, bueno, que él sigue vivo. Mi madre se volvió loca. Mi madre estuvo cuatro o cinco años, que cuando él faltó, pues nos fuimos para la línea, ¿no? Porque cuando volvimos al piso de aquí de San Fernando, mi cheguito lo buscaba en el cuarto. Y se iba para el cuarto, ¿no? Y lo llamaba. Y mi madre y nosotros cuando veíamos eso... Lo tuvo que vender piso y veía, tuvo que irnos para la línea. Y allí estaba. Nadie va a seguir a camarón, camarón. Va a seguir vivo entre nosotros por siempre, por siempre. José Monge Cruz es el séptimo de los ocho hijos de Juana, una canastera de gran voz y aficionada al cante. Su padre Luis es un herrero gitano que deja este mundo, cuando el artista es tan solo un niño. Pues estábamos en las fraguas de mis padres. Entonces, pues, aquí han vivido dos hermanos. Mi madre venía muchísimo con mi padre a trabajar. Dormían aquí. Mi madre le ponía ahí como un lebrillo a lavar. Si hay alguien que conoce bien a la familia Monge es Alfonso Rodríguez, el biógrafo oficial de Camarón. Yo soy de San Fernando. Yo estuve muy cerca porque desde muy pequeñito yo estaba en casa de su madre, en casa de Juana. Que con la mancha que lleva a la frente, murmura a la gente que yo soy pecadora. Ay, mi madre cantando. ¿Aquí, aquí? Aquí, aquí en las fraguas. Qué lástima, mi madre. Y ahí está mi hermano José también. Ay, qué lástima de mi madre. Mira, mira, el padre de Luisa. Mira, mira, fiela. Mira, mi hijo fe. Yo soy Remy. Soy la hija pequeña de Isabel Monge Cruz. Por lo tanto, sobrina de Camarón. Y mi abuela cantaba muy reggae. La saga todavía, mi madre también se cantiñea. Mi tío Pijote, mi tío Manuel, todos tenían, no como él, pero tenían a ellos su sello. Él cantaba desde que era chiquitito. Yo creo que él cantaba desde que estuvo en el vientre de mi madre. Porque salió cantando, vamos, y no ha parado. Él no ha parado. La infantil de Camarón fue la de un niño pobre, gitano, en Andalucía. Del año 50, porque él nació en el 1950. Su hermana Remedio llevaba al colegio todos los días a Camarón. Y antes de que llegase a su casa de vuelta, ya estaba Camarón allí. En las entrevistas que le he hecho, él dijo, me gustaría poder empezar a leer, dice, pero a ver cómo lo hago, porque soy medio analfabeto. Lo ponía en la puerta de mi madre, se juntaba allí muchísima gente con él. Y él siempre estaba, vamos, por eso te digo que yo tenía un tío, José Hico, que como nunca estaba, era un camarón. Siempre estaba saltando, ¿dónde está este niño? ¿Y este niño dónde se ha metido? Y se ha metido, dice, sí, pues te voy a poner camarón. Y camarón, 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 camarón. Y es el que nos bautizó a todos. Bueno, le puso el mote. Ah, no, le puso el mote, porque ni pasaba en casa. Porque de momento no estaba a la isla, como de momento lo montaba en el puerto. Hay que explicar de qué isla, camarón de la isla, ¿de qué isla? A ver, camarón. De León, de León. De León. Las hermanas de José y sus sobrinas son el legado vivo de la familia monje en San Fernando. Una saga que quiere mostrar los lugares en los que se forja la voz de Camarón de la Isla. Nosotros hemos chiquillo y empezamos a cantar y a bailar. Era muy buen hijo, muy buen hermano, muy buen padre y mi madre la quería con locura. Bueno, estábamos en la venta Vargas. Aquí desde pequeño mi padre, pues, está cría prácticamente aquí. Yo recuerdo de María de aquí de la venta que mi padre la quería muchísimo, muchísimo. Me fui a la venta otra vez, así a San Fernando, ¿no? Mi gente y eso. Aquí hay magia. La venta Vargas tiene duendes, tiene magia y enamora. Sí, porque por aquí, por esta venta han pasado todos los grandes artistas de España y de fuera. A José, ¿cuándo lo conociste? A José lo conocí... ...de una manera muy bonita. Cuando yo estaba empezando en mi primer espectáculo, Rosa y Aires, y fui allí, a la isla, a cantar, a un cine de esos, no era ni teatro, era cine de esos que te hacen las luces así que te mareas. Pero fue una actuación preciosa, luego nos fuimos a la venta de María, a comer, a cenar, y me dice María, tú me has gustado, me han dicho que has cantado muy bien y tal, pero espérate, que vas a escuchar a un chiquillo que canta, que es lo más grande. Y entonces apareció este pedazo de fenómeno. Y la primera palabra que dije de Camarón fue... ...tiene un viejo aquí, aquí y aquí. Entonces, tú ves a eso que no parece ni humano. En su momento, Camarón, quizás de otra forma y no tan vestido, que eso como los artistas antiguos, ¿no? Un arrocio jurado que pasaba por delante y no hacía falta ni que cantara. Tú ya decías, olé. Una definición de Camarón puede ser garganta salvaje. Yo he escuchado una garganta que no sabes por qué punto de la selva te va a llevar, si cuando está en silencio o cuando está rugiendo. Bueno, estos cantes me vienen de, como ya sabemos, ¿no? Desde chico, cantando. Camarón tenía unas capacidades intuitivas importantes, creativas y con cinco años finaba guitarras. Tenía una inteligencia superior, sin duda, súper dotado, total, genio. Te ves a ti mismo, que eres un tío súper dotado, y por un lado dices, qué bonito, qué bueno, qué bueno, pero por otro lado asusta. ¿Y tú crees que tu canto lo has aprendido tú allí o fuera de la isla? Bueno, de allí salí con principios, ¿no? De uno y de otro de por allí. La revolución llega ya a finales de los 60, primeros 70. Quien se da cuenta de su calidad artística eran los artistas de siempre. Lola Flores, Juanito Valderrama. Entonces así que Lola llamaba Juan y le decía, Juan, ¿tú dónde estás? Pues mira, Lola, me salgo hoy para Argentina actuar. Hay un niño rubio, graciosísimo. ¿Tú te acuerdas que el niño, no sé cuánto? Sí, me acuerdo. Tiene que escucharlo. Él llega a Madrid con Paco de Lucía, hace bastantes temas, aquí mismo donde estamos, en Torres Bermejas. En aquella época, fíjate, en Torres Bermejas estaba Paco de Lucía, estaba Camarón. Paco ya sabemos que es un monstruo, ¿no? Y entonces pues yo como me quedo con los tonos enseguida, me quedo con las cosas y yo digo, Paco, hazme esto otra vez, ¿no? Dos grandes héroes musicales, dos grandes héroes en el top, en el tope del arte musical del mundo en el siglo XX. Otra, en el año 87, que ahí está la fecha, que vino a vernos a un concierto de Camarón en Madrid. Y entonces, claro, me hice la foto y yo digo, Paco, por favor, y se empezaba a reír que me decía, ponme algo ahí bonita, algo que tú veas que... Y me puse ahí un garabato y él se reía cuando le decía yo que me firmara una foto o algo. ¿Cómo te sientes en el mismo sitio que en un tiempo ocupó Paco de Lucía? Pues con mucha responsabilidad porque Camarón ha grabado una serie de discos con él que son Dielo en Play y están perfectos. Entonces es difícil ponerse en el puesto de él. Pues Camarón me contaba lo de Paco que no tenía palabras, ¿no? Y Paco de Camarón pues ya se nota en su forma de tocar, en su forma de hablar siempre de Camarón, cuando ha hablado de Camarón, ¿no? De como artista y como admiraban un montón, ¿no? Yo creo que no ha sido uno para el otro, por supuesto. Pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco joven. La relación entre los gitanos y los no gitanos es una relación muy interesante y que ha dado muchísimos frutos en la cultura española. Entonces me parece tan relevante que Camarón o Pata Negra escuchaban a Paco de Lucía, flipaban, decían, ¿pero cómo puede tocar así este tío? Entonces inmediatamente lo asimilaban como un dios flamenco. ¿A ti qué te gusta más, cantar en la isla con tu madre y tu familia o cantar Madrid en un tablao? A mí me ha gustado Madrid, ¿no? Y me gusta Madrid porque en Madrid yo ha sido donde está mi vida, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de mi madre, de mi gente, ¿me entiendes? Y me gusta estar por allí, estar en mi aire. Camarón inicia su carrera a su aire, triunfando en el Torres Bermejas, un tablao histórico en el que encuentra su primer amor. Soy María José Monge, la hija de Camarón, sí, menos conocida. Yo nació de una relación anterior, ¿vale? Y bueno, siempre he estado, he vivido en Madrid, luego he vivido en Barcelona y bueno, siempre con la familia de mi madre. ¡Ay, tarara, sí, ay, tarara, no! ¡Ay, tarara, niña de mi corazón! Eran los dos jóvenes y bueno, allí se conocían en Torres Bermejas de fiesta, de comidas de amigos y bueno, ahí empezó todo. Y mis hermanos los he conocido desde los 18 años. Yo la conocí con 18 años, que vino cuando su padre murió. Allí a... porque lo estuvieron velando dos días en Badalona. Vino la chiquilla, nos vio y yo sabía que mi marido tenía pena por no tener a su hija al lado. La niña, pues, se ha llamado Rayñaga, María José Rayñaga, hasta que tuvo 18 años. Padre, siempre el deseo que tenía era que yo llevara monje su apellido. Entonces, bueno, después de que él muriera y todo, con 18 años, yo tenía 18 años, entonces fue la chispa la que me puso monje y hizo que su deseo fuera realidad. Y entonces, cuando él faltó, pues, entonces arreglaron los papeles y hice por mediación de un amigo mío, que han dado y eso, que estaba allí en Badalona, y esa vez, y le pusimos a la niña María José, monje Rayñaga. Este era el tatuaje de mi padre y me lo hice, pues, eso era unos 5 o 6 años, no me lo hizo hace mucho. Y, bueno, me lo hice porque me gustaba. Mi marido ya era mi novio, pedió conmigo. Y entonces, su madre, por lo visto, ya estaba, ya había terminado con ella. Él me lo contó, porque los gitanos somos muy, tenemos esa cultura, ¿no? Cuando, antes de casarnos, nos dicen, mira que ha nacido una niña, no le va a faltar de nada, pero yo a su madre ya no la he visto más ni la voy a volver a ver más. Porque, de alguna manera, él ya había concertado desde pequeñita que se casaría con chispa, eso es muy habitual en las costumbres gitanas. Le gustaba mucho la línea, él venía siempre por la línea y una de las veces que vino, pues, ya yo era una mujercita y nos hicimos novios, venía con Rancapino. Y me pidió a mi padre y en un año y medio, pues, nos casamos. Pues, la historia de amor de nuestros padres es una historia preciosa. Si mi padre viera ahora mismo toda su familia unida y junta, pues, le encantaría, imagínate. Nosotros con la María José nos llevamos bien, cuando podemos nos vemos, baja ella para abajo, sus niños, todos los queremos mucho. Pero, claro, ella vive en Barcelona, nosotros vivimos aquí, ¿no?, en el sur y, pues, nos separan bastantes kilómetros. Los cinco hijos de Camarón hacen realidad el sueño incumplido de su padre. Aparecen juntos por primera vez ante las cámaras de lazos de sangre para descubrir al hombre detrás del artista. Él venía a Barcelona, cuando yo estaba en Barcelona, él venía, y cuando yo me iba al colegio, de repente, él paraba en el bar y de repente decía, niña, y él salía, ¿no?, y era una sorpresa para mí, la verdad que era una sorpresa. Qué alegría de verte, niño, qué alegría de verte, niño, si una cara trajita, que como, que como, que como, la de mi niña Rosillo. Que me parece, me he visto volar una cometa llena de tiras, buzones con la cara de mi gema. Se me cae la baba, ¿no?, al verlo, cantándome, ¿no? Daríamos lo que no tenemos por tenerlo al lado nuestro. Como padre yo no lo conocí mucho, pero la verdad que, por lo que me cuentan mis hermanos y eso, no había otro. El mejor padre del mundo. No hay más. Yo era la tercera, entonces yo era un torbellino, y todos los ojos eran pocos, entonces yo recuerdo que donde estuviésemos, estaba mi padre hablando a lo mejor, José, para arriba, para decir, espérate, la niña, Rosito, su padre, y siempre me tenía garra de la mano. Cuando, cuando podía, pues, nos llevaba a esto, porque la ilusión de él era de llevarnos con él a todos lados. La noche no se muera, y mañana es Navidad. Abrió mi madre la puerta y cuando eran los reyes magos, vino cargado de regalos para todo, igual que a mis primas, me traía a mí. Nos montó la casa de la Barbie, la princesa, la hombre, el armario, el tocador, nosotras, locas, locas. Él no hacía diferencia entre hijos, primos, sobrinos, hermanos, no. Ya venía el mundo y el hijo de Dios, que viene acompañado de un rayo de sol. A cada uno nos daba lo suyo. A mi hermano le gustaban los coches y las motos. Entonces, él, todo, todo era poco. Cada vez que venía, venía con una moto de gasolina, otra vez con un BMW, para ver todo. Es que su cheíto era su locura. Con seis meses le trajo una moto de gasolina. Es verdad, un interés así, chiquitito. Mi hermana eran las muñecas, yo a mí eran los animales. Es que para todo, él era una persona tan especial, pues imagínate, con sus hijos, ¿no? Todo le parecía poco. Yo se los regaló a mi niño Luis. Nos vamos los dos en Barcelona y los vimos. Y como mi hijo, el único vicio que tiene en los coches, gracias a Dios, su padre le compró este coche de regalo, de comunión. Los cumpleaños, eso era, eso eran bestiales los cumpleaños. Juntábamos todas las familias, había tres o cuatro tartas, pero lo que nosotros queríamos era bailar y cantar, porque nos gusta el baile y el cante. Nos encanta el baile y el cante. Estamos aquí en el Museo del Camarón, de mi padre. Es un lugar muy emotivo para nosotros porque todo huele a él. Yo ya soy una mamá de la familia. Siempre que voy allí me abren las puertas de su casa y yo, pues, muy agradecido. Oye, lo más lo queremos mucho nosotros. Hemos hecho varios temas con él y abiertas a seguir, ¿no? Yo soy lindano y vengo a tu casa miento. Llevamos allí a Chispa, todo, y surgió una vibra muy buena. Y empezamos a comentar y me dijo la Chispa, pues, si mi marido estuviera vivo a día de hoy, tú habrías cantado con él. ¿Qué remedio tienen? Los herederos en general, pero no solo los hijos de sangre, sino los hijos artísticos y los nietos, los bisnietos, no sé si llegarán al nivel de Camarón, pero ¿qué remedio tienen? Ya se les ha metido en vena y eso, pues, tienes que hacerlo. Más allá de la sombra alargada del padre, ¿no? Los tres hijos mayores de Camarón hicieron un grupo que se llama Familia Camarón. No tienen una gran popularidad, pero allí siguen, bueno, pues, con su música y recordando a su padre con las canciones, con los éxitos. Soy gitano, viviendo a tu pasamiento. A partir de la camisa, la camisita que tengo. Los hijos de Camarón lo descubrí hace muy poquito. Digo, a ver, en Instagram, a ver si hay algún grupo que haga versiones o algo así. Y justo nos metimos, vi la foto y digo, pero si es que se parecen unas hartas. Es verdad que sí, que tenemos el camino abierto, la Familia Camarón. Pero ahora nos presentamos a lo mejor, igual que salimos fácil, más pronto nos podemos hundir, como no tenemos la altura. Es que a la altura de popa no vamos a estar en la vida ni nosotros ni nadie. Y fue muy innovador, porque nadie en esa época se ponía un mono rojo de repente. El estilismo de Camarón yo creo que va ligado a su persona. Es una persona especial y que hacía lo que le venían ganas. Los conciertos de Camarón, tío, ves a los punkis, los que venían vestidos de la hostia, los gitanos. Es que Rosalía dice que lleva a Camarón en la guantera del coche, o sea, es que, ¿por qué? Rosalía tiene una raíz flamenca en su primer disco. Lo demuestra y empieza ya sentada como buena cantante de flamanga, como Camarón, y siguiendo los pasos de Camarón. Y de Rosalía, ella, hablando más, amamada ahí, ¿no?, de Camarón. Esto pa' que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiada noche de travesura, con altura. Gente como Rosalía, Tangana. Yo lo único que quiero es largarme de aquí, me da igual dónde puedes elegir. Llega tan fuerte que, de alguna manera, porque Camarón fue un rompedor. Es decir, él con la leyenda del tiempo, con ese álbum que sacó en el 79, que es una maravilla, rompió molde. Los hijos de Camarón representan a su padre, cada uno como puede. Por ejemplo, el Cheíto hace rap, pero tiene la humildad y la viva imagen de su padre. Dicen que tengo que cantar como mi padre, al final salen rap. Fíjate. Compare no me compare, yo solo soy yo, y Camarón es más grande. Un poco de fusión, de rap, trams, flamenco. Música urbana. Música más urbana. Música de la lluvia, la vencia a mi enemigo. ¿Eso puede suceder? Que un hijo de Camarón o un nieto de Camarón futuro, pues de repente digan se ha salido a su abuelo y además dando algo personal y súper nuevo e innovando. Yo creo en eso, yo creo en las leyes de Mendel. Mis hermanos es normal porque lo llegan a casa y claro, me parece muy bien, es lo que tienen que hacer, cantar. Y ellos cantan y bailan perfectamente y Luis toca muy bien la guitarra también. El flamenco para mí es todo, porque verdaderamente no se hace nada. Antes trabajaba en la fraguilla, pero ahora Dios me ha dado esa cosa de cantar y es lo único que se hace. El flamenco lo es todo para Camarón. Casi era cantador desde que viene al mundo en esta casa de San Fernando. Poco después, los monjes cruz se trasladan a la fragua y la familia descubre la verdadera personalidad del artista. Era un tío muy afable, muy cómodo, al trato, pero con la gente que él se sentía cómodo y su grupo. El resto era una persona esquiva, era difícil de conocer. Hablar, soy insegurado. No, no, pero estás hablando. Yo estaba acojonado. Habla un poquito. Habla un poquito, pero habla bien. Estoy hablando demasiado. Pues sí, era tímido, él pensaba mucho, era muy pensativo, observador. Entraba en un sitio, miraba y ya decía o vámonos o vamos a quedarnos. Se daba cuenta de todo, de todo lo que estaba sucediendo. Vivir con un genio es muy difícil. Porque quiere que lo entiendas con la mirada. Camarón era un tímido innato y era un tímido también profesional. Camarón forma parte de ese linaje de artistas que hablan poquísimo. O sea que prácticamente se comunican con la canción, con los gestos antes que con la palabra. El era tímido, el era tímido, pero luego en su ambiente familiar le gustaba mucho reírse, le gustaba mucho me casiste. Nos llevaba a un restaurante a comer y era una roca, habían hecho, me peló el langostino, me lo gustó en mi plato. Después tuvo muchas gracias. Estaba Bollé comiendo y a la hora de pedir postre le tocó ante a Bollé. Y dice, ¿qué desea usted de postre, señor Bollé? Dice, ¿tiene brazos gitano? Y le dice, me ahora le toca a mi hermano. Y dice, ¿qué desea usted, señor Camarón? Dice, ¿tiene usted cabezas de payosa? Camarón, no es que no tuviera guasa, que era un tío de Cádiz, la gente de Cádiz siempre tiene su sentido del humor y su guasa. Yo recuerdo cuando estábamos preparando las canciones de la leyenda del tiempo con Tomatito, que Tomatito se acababa de casar y le estaba tirando siempre bromas y lanzándole puyas de su nuevo estado. Tenían una complejidad extraordinaria entre los dos. Camarón, qué grande eres. Pura sangre de un flamenco que se renueva sin perder sus esencias. A él le encantaba, aparte del flamenco, le escuchaba todo, a Michael Jackson, a los Rolling Stones. Yo creo que el arte es una cosa que se comunica, es como el agua se desborda y Camarón interesaba muchísimo a todo tipo de momentos de personajes de la música, de los Rolling a Miles Davis, era muy conocido y su arte traspasaba fronteras. Y en París también me dijeron que en Mike Jagger me decía que me había que escuchar a discos míos. No tengo el gusto de conocerlo, pero soy músico, como el que dice, y entonces pues reconozco la música. Lo llevó Mike Jagger para que cantara para él y le dijo que no. Esos gachones, no saben de flamenco, voy a llegar yo allí a cantar. Lo llamó varias veces, le ofreció bastante dinero. Y dos días más tarde lo llamó un guitarrista de Lola Flores y Manolo Caracol, el niño de los rizos. Vamos a hacer un festival, estoy económicamente mal. Y le dijo Camarón, ¿a qué hora empieza el festival? Pues Jitsiquín se lo quería llevar para hacer una ruta por América, ¿no? Le ofrecían un Mercedes capotable, 50 millones de pesetas, un seguro por lo que podía pasar. Quería comprar catálogo de los discos. Pero teníamos que estar tres veces por ahí. Digo, y entre meses no podemos ver a los niños porque no los vamos a llevar si vamos a estar trabajando. Y entonces las rechazamos a cuenta de eso. Dice que no a Mick Jagger y a los Jitsiquins, pero a lo que no puede decir que no Camarón es a debutar en el cine con la película La Casa Flora. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a este hotel. Se ve un tío súper divertido, muy metido en su papel. Yo tenía ganas de verte. No me lo creo. ¿Por qué te crees que hemos venido? Cuidado, puede venir alguien. Vamos, no sé, loco, entran. Nos hicimos muy amiguetes, pues éramos chavales de una edad más o menos parecida. Y era una persona fantástica, fantástica. Yo tengo el mejor recuerdo de él, el mejor recuerdo. Yo ya estoy más que harto de todo esto. Y yo, pero con lo que nos quieren dar por las joyas, como no nos busquemos el dinero por debajo de las piedras, tú me contarás. Como actor, pues lógicamente, pues era lo primero que hacía, él le daba un poquillo vergüenzilla. Pero, pues está bien, venga, estamos bien. No pasa nada. Se sentía muy cómodo porque lo que tenía que hacer era cantar. Sí, la he visto varias veces en esa película, así que canta la de Serenito esa, Serení, Sereno. Serenito, guarda el pito. Cuando tomes por ladrón, ladrón. Pito, 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 pito. Guarda, guarda el pito, serenito. Pito, 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 pito. Serenito montaba en moto, entonces los planos generales, había un doble para él, si la cámara estaba aquí, yo pasaba por aquí y el doble por aquí. Pero todos los planos donde se nos ven de cerca, donde se nos ven de cerca, montaron las motos en una plataforma, de manera que íbamos, pues por Madrid por la noche, con la cámara, los focos, todos los coches mirándonos. Luego verlo, me mato de risa. El cine y la música convierten a Camarón en un mito. Vive los aplausos en sus conciertos, pero fuera de los escenarios, descubre el lado más oscuro del éxito. Su vida fue una vida de excesos. Sí, bueno, pues la noche, el alcohol, la droga. Dice de mí, hay de que yo estoy vivo o muerto. Entonces Camarón, había días, a mí me lo contaba Chispa, que de pronto se iba y sin decir nada, estaba tres o cuatro días sin volver a su casa. Y ahí, pues claro, corrían ciertas sustancias. Y tú, para encontrarte bien en una grabación, ¿qué haces? Tendría que estar yo de fiesta, con tres o cuatro copitas, que yo ya se me vaya un poquito la cabeza. Entonces cuando yo estoy a gusto, de verdad, a mi manera. ¿Cuánta gente se enganchó a la heroína siguiendo los pasos de... Pues yo la sé Camarón, la sé Camarón. Marcelo Camus fue el psiquiatra de Camarón porque, como todo el mundo sabe y me preguntáis, Camarón tuvo, pues, cierta relación con los opiáceos, ¿no? Y Marcelo estuvo trabajando con él. Este hombre me dijo lo siguiente, mira, Alfonso, Camarón jamás fue adicto a las drogas. Camarón consumió porque quiso. Hay ancianos que tienen 80 años y todos los días se toma su media botella de vino. Y a los 80 años le dicen, usted no puede tomar más vino, porque esto le va a perder, o sea, el hígado, el estómago, lo que sea. Y dejan de beber. Y no hay síndrome de abstinencia, simplemente dejan de beber. Este era el perfil de Camarón. Yo estaba haciendo un reportaje para la revista Panorama y resulta que nos dijeron en la redacción de Panorama, no volváis si no tenéis una entrevista de Camarón. Yo, mientras estuve con Camarón, no le vi tomarse una copa de alcohol. De lo que nunca pudo quedarlo fue del tabaco, que es lo que mata a Camarón, la nicotina. ¿Ahora lo llevo bien? ¿Sí? Sí, llevo dos o tres días, un poco. Fumaba tres o cuatro papetes de tabaco al día. Con la luz del cigarro, yo vi el camino. Con eso me parece que es suficientemente fuerte como para provocarle, bueno, pues lo que al final, esa enfermedad baldita que le provocó. Pero vamos que la enfermedad, de la enfermedad que él murió, no murió, de la enfermedad del pecado. Se me ha perdido el cigarro. A ver, yo recuerdo, ¿no? Vivíamos aquí en San Fernando y chispa, me duele el lado. Pero un dolorcillo, tú sabes, como cuando se te mete un dolor aquí, un dolor muscular, le decían los médicos. Realmente cuando ya le dijeron lo que tenía, pues a él directamente no, él nunca supo de ello. ¿Qué se lo imaginase? Él era muy inteligente, él sabía algo. Yo me fui con él, mi cuña chispa. Él llegó muy bien, ¿no? Pero de momento cuando lo vio, dice, tiene una cosita aquí como mala idea que viene. Pero no, mi madre nunca permitió de que se le dijera así, ¿no? Y ya te digo que son cosas muy tristes. Es una desgracia, ¿no? Porque para nosotros fue una gran desgracia. A mí me dicen, tienen que hacer testamento porque tu marido te dura seis meses. Y ahora yo, como le decía a mi marido, das un testamento. A que se diera cuenta que se moría, él era muy hijo, ¿eh? Consuelo Font acompaña a Camarón y la chispa en un viaje en el que van a Nueva York y a Minnesota, donde está la clínica en la que tratan la enfermedad al artista. La palabra cáncer jamás la utilizaron, ni Camarón ni, por supuesto, chispa, porque era anatema. O sea, era algo que les daba pánico utilizar. Hablaban de manchita en el pulmón, hablaban de todo tipo de cosas menos cáncer. Y los médicos, tú tienes herencia, tú tienes que arreglar cosas. Y entonces unos amigos nuestros de Barcelona que se encargaron para que a mis hijos no les faltara. Una sospecha aquí, entonces mi mujer enseguida cogió y nos fuimos para Nueva York. Se le diagnosticó en Barcelona. La chispa le ingresó en la clínica Quirón. Allí estuvo en tratamiento un tiempo, le estuvieron mirando y les aconsejaron que se fuesen a una clínica en Minnesota, la clínica Mayo. Allí me enteré de noticias muy feas, que no era para alarmar tanto, porque ya no es que me alarmaran a mí. Alarmaban a mis niños, a mi familia, y claro, pues todo eso me afectaba. Viajamos a Rochester, donde está la clínica Mayo, que es donde se estaba tratando Camarón de su cáncer de pulmón. Entonces fue un poco como, bueno, hacemos pandi todos, llevábamos coches, sabíamos un poquito de inglés y tal. Entonces ellos estaban todo el día con nosotros. Se compraron muchísimas cosas, que si para los niños, los sobrinos. Dice una voz popular. Él me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Hicieron biose y cosas, le pusieron entonces la radioterapia para que pudiera venir a ver a sus hijos de pie. Y, ¿qué te digo más? Que lo pasemos mal, porque eso duraba 20 días. Yo me quería ir allí a vivir, a ponerle la quimio allí. Pero me dijeron los médicos que la de Barcelona era la misma. Yo te digo que Chispa, hay que decir de ella que hubiera dado el mundo por la salud de Camarón. Eso hay que reconocérselo. Estaba súper pendiente. De hecho, se enfadaba. Otro pitillo, no fumes más. Estaba muy pendiente de todo eso. Estados Unidos para el cáncer es una decisión de desesperación. Si aquí te dice un médico, reza el rosario, porque aquí se acabó esto, este cuento se ha acabado. Vas a Estados Unidos y a la luna. Cuando volvimos en el avión, que era un Delta en first class, los billetes valían cada billete un millón de las antiguas pesetas, que era una barbaridad. Y, sin embargo, Chispa no escatimó. O no eres tú mi canta. No puedo cantar ni quiero. A este Jesús del maero. Si no al canto volaba. Si no al canto volaba. A los 15 días me fui a Argentina con Julio Iglesias. Julio quería grabar, tenía un proyecto de grabar un disco con Camarón de la isla. Y Julio Iglesias estaba muy preocupado por los rumores que habían llegado de la salud de Camarón y preguntó, ¿tú crees que está tan mal? Digo, Julio, se va a morir. Yo creo que se va a morir. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Cuando yo vine de América, me vine para acá, para la casa, que está ahí con su niño, el más chiquitito, en brazos. Mi hijo Luis tenía 12 años. Gema no llegaba a 10, ha sido 8. Y el chiquitito, fíjate, un añito y meses. Y el chiquitito, fíjate, un añito y meses. El último disco, el último disco concretamente, le costó mucho trabajo cantarlo. Tenía que hacerlo a trocitos porque le faltaba el aire para cantar. Y antes justo de morirse, teníamos una gira que era Enrique Morente, Don Enrique Morente, Camarón y Quetama. Eso, nos quedamos ahí con unas ganas. El concierto en San Juan Evangelista, con Tomatito, pues es prácticamente un concierto póstumo de Camarón. Bueno, esa actuación es una actuación mítica, legendaria, porque es la última actuación de Camarón. El cantador se aferra a la vida con su música, pero su voz no es la misma. Paco de Lucía siente cómo la luz de su compañero en los escenarios se apaga. Me lo encontré en el camino y nos hicimos, hermano, lo invité a que subiera ya el humo de mi caballo. Lo pasó mi mal Paco cuando, ya cuando se enteró que Camarón estaba malo, y me llamó y me dice, lo que le haga falta de dinero, vaya, que hasta él estaba dispuesto a lo que sea. Paco, es los dos, y Camarón, es que siempre se han llevado muy bien. Se filtró que Paco de Lucía podía haberse quedado con algunos derechos de canciones hechas en común con Camarón. Y aquello cundió e hizo mucho daño en la familia de Camarón. Camarón se moría, y él lo sabía. Entonces la gente que estaba alrededor de la familia, que estaba quizá más lúcida, la chispa estaba con un problema muy gordo, y es que se quedaba viuda, con cuatro niños. Me ha encontrado, después del susto tan grande que le han dado a mi familia y a mí, de que resulta que la obra no es mía. Y cuando él murió me encontré, Simia. Incluso no habían pagado ni un autónomo de... no tenía ni paga de viuda. Entonces, pues, si es verdad que ha aportado algo al flamenco, pues quiero que quede algo, por lo menos la mitad, para mis niños y mi familia. Entonces todo el mundo mira a Paco Lucía. Y se montó un revuelo muy importante en el mundo al flamenco. ¿Qué ocurre? Que seguramente él no había puesto en orden todo el tema de sus derechos, y a lo mejor Paco sí lo hizo. No, no pongo a nadie de ratero, porque lo que pasa es una cosa, que si una persona es abogada y la otra no, y la abogada sabe más. Los mismos autores deben valorar esas cosas, y decir, esto es así, es así. Porque yo no, yo nunca he puesto denuncias, ni he hablado nunca de Paco Lucía, jamás. Paco Lucía no hizo nada. No hizo nada. Malo. Paco Lucía componía y Camarón cantaba. Camarón era intérprete, Paco era compositor. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que ocurrió. Si no Paco, pues, lo hubiesen llevado a los juzgados. Pero en estas dos personas tan especiales, esto provocó un dolor bastante serio. Un día salió de una actuación y ganó 200.000 pesetas, o sea, era muchísimo dinero en aquel tiempo, iba acompañado con la chispa y más gente, y Dolores le dice, José, el dinero, que vamos, que eso veis mucho dinero, dice, no, se lo ha dado un gitanito que estaba pidiendo. A mí me dice, Dolores, pero José, que has dado las 200.000 pesetas. Y él dijo, no importa, el jueves las gano otra vez. Camarón se quedó sin dinero porque se quedó sin dinero, porque efectivamente él vivía como vivía, y no sumaba, simplemente ganaba y, bueno, pues, vivía, ¿no? Los dos amigos resuelven sus diferencias en privado, pero para el público la herida sigue abierta. Cuando Camarón muere, Paco vive el momento más difícil en el entierro. Yo trabajaba en la radio, estábamos retransmitiendo en directo el entierro de Camarón, desde que llegó a San Fernando hasta que se enterró. Y me acuerdo que pasábamos por la venta de Vargas, y allí teníamos los equipos técnicos, y fui a cambiar batería a 7C, y en ese momento Paco de Lucía entraba, no sé si con su hijo pequeño o con su hija, no lo recuerdo bien, bien, y una multitud fue a por él. O sea, todo fue muy desagradable, ¿no? Pero Paco no hizo nada. Se quedaron con un vacío absoluto. O sea, es que, bueno, Paco de Lucía, Paco de Lucía en dos meses no pudo tocar, Rangapino, que era con el que había empezado cantando, lloraban como niños. Es una pérdida irreparable para el mundo del flamenco, para mí personalmente como músico, como guitarrista, porque se me ha ido algo más que un hermano. Se me ha ido la inspiración por muchos años. Pero se nos fue muy joven, y la verdad que nos quedamos de luto, el flamenco se quedó de luto toda la vida. Camarón dejó una nota antes de morir, en la cual le hacía una reflexión, porque sabía que se moría, ¿no? Y decía más o menos que, bueno, que se estaba viviendo una vida del mundo, una vida mundana, y que la vida era lo suficientemente bella como para vivirla bien, ¿no? Y luego, en la última parte, dijo, de este que ya es libre, Camarón de la Isla. Tengo mucha fantasía Como mi hermano José Lo busco y no lo busco Ay, mi niño, hola, tú. Lo estás mirando, que tú te gustó, ¿y yo? Claro. Están hijos de él. Tiene 30 años, mi hermano. Que lo tiene, mira, lo tiene puesto, mira. Lo tiene puesto, mira. Estaba cuando estaba en Barcelona, que estaba en la cascleta, ¿eh? Pero yo me lo dio mi cuñada cuando ya venimos de Barcelona. Yo quería algo de él, y entonces me puso, que cogiera lo que quisiera de él. Lo más significante, más fuerte, esto, es muy finito, pero es tan fuerte como era él. Porque no se dobla. Y lleva ya 30 años aquí en mi mano, con la fregona ahí para acá, y no se dobla, mira. Por eso digo que tenía su garaganta tan fuerte como está en ellos. Ay, Dios. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío la manantía de tu fuente clara. Como el agua... Él sigue vivo para todo el mundo, cada vez más grande, cada día más grande. Pero él cada vez está más vivo. Sí. Para la gente, para nosotros, y para el flamenco. Él está muy presente. Hombre, es que quien no sea camaronero o camaronera, no se puede considerar flamenco o flamenca. ¿Por qué es tan grande Camarón? ¿Por qué es tan grande Nadal? Pues es... Se podría decir que son... que no parecen terrestres, que parecen venidos de algún lugar no común a nosotros, a los comunes seres humanos de la tierra y llegan de vez en cuando estos seres que... que revolucionan el mundo en el que están. Era un genio o lo siguiente, en el sentido artístico. Fue con la sangre nos corremos dos ¡Ay, como la agua! Los genios duran poco. No hay uno que dure más de 40 años o 40, 45. Fíjate, Michael Yasso, Elvis Presley. ¿Eh? Luz de la alma mía divina que a mí me alumbra mi corazón Pero mi marido con 40 años si estuviera vivo, ¿qué lo hubiera hecho con la música? Con los adelantos que hay. ¡Ay, como la agua! ¡Como 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 la agua! ¡Ay, como la agua! ¡Como la agua! ¡Como la agua! ¡Como la agua! Camarón es un cantaor eterno que brilla como nadie en el mundo del flamenco. Está más presente que nunca con su música, con su influencia en los artistas actuales y a través de la voz de sus herederos. Chere, temblando entre las estrellas ya la voz de Camarón viene noche de invierno que yo vivía y se agarroné tu niña mujer decía Josélito, dame fríoles la fragua estaba encendida. En mi familia no había nadie profesionales, ¿no? En el flamenco, pero por reglas generales todos cantan y bailan, ¿no? ¡Ay, José! Yo te canto, Camarón Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón ¡Ay, José! Yo te canto, Camarón Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón ¡Ay, José! Yo te canto, Camarón Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón Creo que todavía me estoy buscando porque tengo mucho tiempo por delante, ¿no? Y además, eso, que hay que buscarse. ¡Ay, José! ¡Ay, José! Yo te canto, Camarón Te canto pa' que me cante y me alegre el corazón ¡Hasta que lo que molía! ¡Ay, José!